¿Sí? Viste que yo te decía que mi mamá cambió a una novia, no la quería Pero mi mamá era una persona que para nosotros era una columna Quiero decirte que cuando tu madre o tu padre son columnas de tu vida Y de un día para el otro fallece Realmente es una situación muy difícil poder afrontar eso ¿Sí? Pensa en tu madre, pensa en tu padre Si él no estaría Ahora bien, desde ese momento Vivo la circunstancia difícil de que mamá no está Esto pasó en el año 2007 ¿Vamos al año 2008? Año 2008, estoy en un campamento de abolicestes ¿Sí? En un grupo religioso Me llaman por teléfono Cuando me llaman por teléfono era mi cuñada La novia, ¿sí? O la futura esposa de mi hermano mayor ¿Saben lo que son los hermanos? No voy a hablar tanto de los hermanos Pero saben que los hermanos mayores son muy particulares Si tuviste hermanos mayores, ¿sí? Son muy particulares Te enseñaron a caminar Te enseñaron a hablar A conquistar chicas A pegar ¿Sí? Dije que los hermanos mayores te enseñan a pegar pegando té Te ponés la panza dura, ¿no? Y te pegan Mi hermano mayor me amenazaba de muerte Era muy particular mi hermano mayor De hecho, algunas veces cuando comíamos Mi hermano mayor era el que agarraba la milanesa más grande Y te miraba y te decía Si agarrás esa te mato Ese era mi hermano mayor Mi hermano mayor era para mí mi ídolo ¿Sí? Yo era el del medio ¿Sabes que los hermanos mayores ponen en duda tu origen también? Mi hermano mayor, yo recuerdo que ponía en duda mi origen Diciéndome que era adoptado, obviamente No tan solo eso, sino que era mucho más tenebroso Agarraba y decía que él conocía a mis padres A mis verdaderos padres Y que eran del barrio ¿Sí? Y que en algún momento me los iba a mostrar Bueno, ese era mi hermano mayor Me crees que importante que era para mí Yo quería ser como él Yo le robaba la ropa Aprendía sus gestos Si iba a jugar fútbol con él ¿Sí? Él me enseñó cómo conquistar a una chica Por ejemplo, él me decía Vos acercate a la chica Mirá en los ojos Y cuando la chica Le llame la atención a tu persona Alejate Porque cuando te alejes ella va a venir Y cuando venga alejate un poquito más Y cuando ella se aleje Vos Gracias Vos acercate Yo decía Vos sos un genio Nunca conquistó a nadie Pero él te enseñaba ¿Cómo conquistar? Ese era mi hermano mayor Mirá, yo siempre Me quería vestir como él Me quería peinar como él Etcétera Y después estaba mi hermano menor ¿Sí? Ustedes Los hermanos menores Son como la mascota De grupo ¿No? Yo me acuerdo Mi hermano menor Jugábamos con él Le pegábamos Los vestimos de mujer Todo por él Son los regalones Los más queridos de la familia Y claro El mayor Odiaba al menor Básicamente porque La crianza que tuvo el mayor Fue la crianza rígida De la inexperiencia De los padres Donde tuvieron la ley dura Y claro Mi hermano mayor Cuando vio Cómo lo criaban al menor Dijo Esto no vale Esto está mal ¿Cómo puede ser Que le den dinero Le den permiso Y le digan que lo aman? No No puede ser Entonces cuando mis padres Se iban ¿Qué hacía mi hermano mayor? Agarraba al más chico Y se vengaba ¿Sí? La verdad es que Ahora sí vas a entender Lo que es la vida ¿Sí? Por eso Algunas veces Los hermanos mayores Son más papitas Que el papa ¿No? Porque se ponen duros Con los más chicos Después están los más lindos Los cariñosos Los que unifican a la familia Los más sensibles Los del medio ¿Sí? 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 Somos los invisibles De la familia No se acuerdan de nuestro nombre Se acuerdan del más chico ¿Sí? Y se acuerdan del más grande Y a nosotros nos dicen el nombre De un primo De un tío De un perro No se acuerdan nunca De nuestro nombre Bueno Esa era la conformación familiar Me llaman por teléfono Ya siendo grande Me llama mi futura cuñada Y me dice Fernando Mi hermano más grande Tuvo un accidente 2008 Hacía 11 meses Que había sucedido Lo de mamá Cuando me llama Por teléfono Me dice Fernando tuvo un accidente Vení Que sos el único pariente cercano Entonces tuve que viajar 400 kilómetros Me fui de ese campamento A ver a mi hermano Cuando llego a ver a mi hermano Estaba en el hospital Mi hermano muy amiguero De mucha gente alrededor de él Siempre Con muchísimos Muchísimos amigos Cuando llego Veo la cara de sus amigos De preocupación Cuando hablo con el médico Mi hermano estaba en terapia intensiva Me dice Mira Tu hermano tuvo Un traumatismo del cráneo Muy importante Y lo vamos a operar ¿Sí? Me dice Literalmente Sentimos de que El cerebro de tu hermano Está por reventar Lo operan A la siguiente mañana Voy A visitar a mi hermano Cuando llego Veo la cara De esa esperanza Que había en sus amigos Ya era otro el rostro Y cuando llego A terapia intensiva Buscando La habitación de mi hermano La cama de mi hermano La encuentro vacía Y es ahí cuando El médico me dice Mirá Ayer en medio de la operación ¿Sí? Tu hermano falleció Mi hermano tenía Sí Apenas unos Treinta años Treinta y uno ¿Sí? Estaba por cumplir Para mí Ese fallecimiento Fue uno de los más duros Primero porque Tuve que ir a reconocer El cuerpo Me acuerdo Abrazar a mi hermano Ahí en el amor Que fue muy difícil Para mí Seguir adelante De hecho me acuerdo En el funeral Yo gritarle a Dios Y enojarme mucho Con Dios Decirle Al Señor Ni esto me va a separar De vos Ni esto que ha sucedido Me va a separar de vos Yo me encontré En ese momento Donde mi pasado Representado por mi madre Había fallecido El recuerdo De poder estar con ella El que ella viera Realmente crecer A mis hijos Todo eso Lo perdí Pierdo con mi hermano Lo contemporáneo Con mi hermano Vivimos juntos Jugamos al fútbol Juntos Dormíamos juntos Era la representación Del presente Mi hermano Y con Astrid Perdí La representación Del futuro Pasado Presente Y futuro 2007 2008 2009 Los tres años Más difíciles Que viví en mi vida Ahora bien ¿Cómo se sigue adelante? Porque ese es el punto Nos puede suceder A todos esto El tema es ¿Cómo seguimos adelante? ¿Tiene que ver con uno? ¿Tiene que ver con qué recursos Para poder seguir adelante? ¿Cómo contarlo? Yo tuve que hacer Mucha terapia Para poder contarlo De hecho Cuando lo estoy contando Ahora Veo ojos de misericordia De amor De comprensión Y eso me consuela también Pero quiero decirte Que hay otros recursos Que tenemos que tener Para poder afrontar El fallecimiento La pérdida Porque la muerte Lo más absurdo Para nosotros Nos seres humanos No podemos comprender La muerte Es algo que no podemos Controlar Por eso Les aseguro Una cosa El único Señor Que venció La muerte Es el Señor Jesús En ninguna otra religión Vas a encontrar Una persona Que venció la muerte Por eso Tengo que hablar De la muerte Porque tenemos Un Señor Que la venció Un Señor Que nos dice Quedate tranquilo La muerte No tiene La última palabra Yo necesitaba eso Necesitaba tener Un Señor Que me dijera La última palabra No la tiene la muerte Yo vencí la muerte Por lo tanto Hay esperanza Por eso Quiero decirte Que frente al fallecimiento Esto provoca Perplejidad Es un shock Sabes que Cuando fallece Un ser querido Uno se queda en silencio No sé si les ha pasado Que no sabe Qué decir Ha sido un funeral Y decís ¿Qué le digo a este? O alguien habla De la muerte ¿Qué le digo? Tendemos a abrazar Tendemos a estar Junto al otro Pero no sabemos Qué decir Porque cualquier cosa Que digamos Va a estar de más Nuestra terapeuta María Elena Nos dice Mire Cuando estén En el funeral De Astrid Les van a decir 23 estupideces Hicimos el listado Las 23 estupideces Algunas estupideces Que vienen de un corazón Sencillo Sensible Amoroso Pero que funcionan Todo lo contrario Nos hacen mal Por ejemplo Hay gente que dice Bueno Perdieron una hija Pero tienen otro hijo O ustedes son jóvenes Y van a poder tener otro hijo Como si pudiera sustituir Como un perro ¿No? Decir Bueno Tenías una mascota Ahora se te murió Bueno te vamos a dar otra No No Ni a una mascota Podemos sustituir ¿Cómo? Vamos a sustituir A un ser humano No se puede Otra Dios está en el control A ver A ver Explícame eso Porque si Dios Está en el control O se descontroló O él pensó esto Y no creo que dentro del proyecto de Dios Este la muerte No lo creo De hecho Te puedo asegurar Que teológicamente Es insostenible La muerte No estaba dentro del proyecto divino No Por eso él lucha Para vencer la muerte Por eso él lucha Para que nosotros No tengamos que sufrir La muerte eterna Por lo tanto Esa palabra Dios está en el control No consuela para nada Otra Astrid Significa En rumano Significa estrella Entonces la gente venía Que decía Hay una estrellita más En el cielo Por dos meses No podía mirar el cielo No lo podía mirar Es decir No me daba la idea De que Astrid Estuviera ahí Viendo o no Si no pudiéramos tenerla cerca Era insoportable esa idea Entonces había Veintitrés cosas Que vos decís Lo decimos con el mayor amor Con el corazón Pero les aseguro Que frente a la muerte Lo mejor que podemos hacer Es silencio Es mirar a la persona Abrazarla Y quedarnos con esa persona En el silencio De su dolor Cada uno Le va a dar un significado Cada uno Va a decir Que intensidad Tiene la muerte Para esa persona No le demos nosotros Una explicación Había gente que me decía Bueno Dios debe tener un plan Que es siniestro Este plan Si el plan que tiene Incluye la muerte De mi hija No está bueno Este plan No está bueno Podría haber matado Cualquier otro De hecho Miraba chicos Que estaban en cualquier cosa Y decía ¿Cómo no murió Aquel otro? ¿Cómo no murió Aquella persona? Y yo siendo profesor De secundaria Veía chicos Que dejaban su vida Botaban su vida En cualquier cosa Y decía ¿Cómo no falleció ese? Y se quedó vivaz Por lo tanto Yo les quiero decir una cosa Cuando hay muerte Hay perplejidad Hay un shock emocional Importante Y ninguna palabra Va a poder dar consuelo En ese momento Lo mejor que podemos hacer Es abrazar Ustedes abrazan Son de abrazar un montón Abracen Miren a la otra persona Identifíquense desde la mirada Ese es el punto Las palabras sobran En ese momento Por eso es tan importante El abrazo Y después te voy a contar ¿Cómo hacía Jesús Frente a la muerte? ¿Qué hizo Jesús Frente a la muerte De un amigo? Causa dolor y tristeza Y nos cambia Todo lo que teníamos en mente Todo lo que teníamos proyectado Se quiebra Y nos cambia totalmente ¿Sí? No sabemos Cómo seguir adelante Yo digo siempre Que la muerte nos quema En todos los papeles Todo lo que teníamos proyectado Todo lo que teníamos pensado Se nos quema En ese momento ¿Sí? La muerte es absurda ¿Sí? Ahora bien ¿Qué cosas pueden ayudarnos? Y acá sí Me encantaría Que puedas anotarlo Que puedas memorizar ¿Qué factores Te pueden ayudar A seguir adelante? ¿Sí? Te vuelvo a decir Que esto se puede desarrollar Ya en un seminario Podemos estar Dos o tres días Trabajando con esto De hecho Mi libro un día se fue Habla sobre esto Cómo hacer duelo Cómo hacer trabajo de duelo Cómo ser pasivos O ser activos Frente al dolor De otros Y el propio Pero vamos a adelantar Un poquito acá Algunos factores Que pueden ayudar Uno son los factores Personales Que cosas Desde nuestra persona Nos pueden ayudar Y vos me dirás Bueno ¿Esto es tan importante En los momentos de dolor? Sí Mirá El primero Salud física Y emocional Cuando hay un fallecimiento Lo primero Que se nos quiebra Son las emociones Si no estábamos bien En nuestra autoestima ¿Sí? Peor vamos a estar En lo físico Cuando yo les contaba A algunos Que aumente A 126 kilos Tiene que ver con eso Tratamos de compensar Por medio de lo que comemos La angustia Esto se llama Angustia oral ¿Sí? Empezás a comer 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 Para tratar de frenar El dolor Interno Que uno trae No tan solo eso Por ejemplo Les cuento Que a Agustín Durante mucho tiempo Le costaba dormir ¿Sí? ¿Se acuerdan? Mi nene Tuvo en el accidente Entonces ¿Qué le pasó a Agustín? Él dio absolutamente todo Íbamos a dormirnos ¿Sí? Agustín siempre No lloraba nunca Pero cuando nos íbamos a dormir Escuchábamos a Agustín Llorar Entonces nos acercábamos a él Él se limpiaba la clave Y me decía Que no pasaba nada ¿Qué aprendimos ahí? Aprendimos que En medio de un fallecimiento Un dolor fuerte familiar Debemos respetar Las emociones de todos Hay momentos que uno ríe Un momento que el otro llora Momentos que todos están llorando Momentos que Hay uno que está riéndose Y el otro está llorando Son diferentes Hay diversidad de emociones En la familia En el momento De un fallecimiento Autoestima Y flexibilidad Si sos rígido Si sos una persona Rígida en tu carácter Rígida en tus emociones No te hagas la libertad De llorar No te hagas la libertad De abrir tu corazón Y ser vulnerable Lo que hace el fallecimiento La muerte Es quebrarte Literalmente Te quiebra Y cuando te quiebra Te cuesta seguir adelante Te tienes que juntar En pedacitos La verdad es que Te cuesta Dar un paso hacia adelante Por eso es tan importante Que seamos flexibles Que nos abramos A la posibilidad De estar tristes A la posibilidad De abrir nuestro corazón Yo creo que ustedes Son una comunidad Que desde el primer momento Que los conocí Dije Esta gente es flexible Es decir Que hay algunos llorando Algunos riendo Pero también estamos Los rígidos Los que decimos No, yo estoy bien Yo voy a salir adelante Pero es cierto Que hay momentos Donde la vida Te pega un cachetazo ¿Sí? Y la verdad que Nos cuesta seguir adelante Por lo tanto Flexibilidad Para que no te Quiebras Vamos a la fe Algunas veces Me preguntan ¿Es tan importante La fe Como un factor Personal? Yo creo que Deciste que la fe Ha sostenido A millones de personas En medio del dolor De hecho Hay un estudio Muy importante Sobre la fe Y la resiliencia Que es la capacidad De salir adelante Las personas Que tienen fe Se pueden sostener En la esperanza De que la muerte No tiene la última palabra Por eso Fijate que Jesús Es un Jesús Que acompaña A los heridos Jesús acompaña Al dolido Siempre está Al lado De la víctima Siempre está Al lado De aquellos Que sufren Por eso Tu debilidad Reactiva El poder De Jesús Tu debilidad Es el escenario Donde Jesús Puede actuar Por eso Es tan importante Que te hablas A la fe Y sigas creciendo En la fe Que te han compartido Quizás tus padres O que has adquirido vos Vamos a los familiares ¿Sí? ¿Cómo tiene que estar preparada Nuestra familia Para esto? ¿Sí? En primer lugar Decirle Que los parientes ¿Cuántos Aman a sus parientes? ¿Vieron? Nadie rando las manos ¿Sí? ¿Sí? ¿Saben qué significa Parientes? Es complicada la palabra Parientes Viene de parir Son los que te acompañan A parir De ahí viene la palabra Parientes Es decir Aquellos que te acompañan En el medio del dolor O del mayor dolor Que puede tener Una mujer Parientes Son aquellos Que te ayudan Y te acompañan Cuando vas a parir Ahora ¿Están importantes La familia extendida? ¿La tía es tan importante? No sé Viste que en Navidad El Año Nuevo No la crees Ni que venga a casa ¿No? Te cuenta el pariente Hay parientes Y parientes Pero quiero decirte Que en medio del dolor Esos parientes Se pueden unir Para cuidarse Mutuamente Entonces Un factor familiar Es reconectarte Con tus hermanos Por ejemplo Con tus tíos Con tus propios padres Es importantísimo Para poder tener Un factor familiar En medio de eso Amigos y vecinos Estábamos En Alcalá de Henares Alcalá de Henares Es donde nace El Quijote Ahí en España Cerca de Madrid Estábamos con unos amigos Y estábamos en su casa Y en un momento Estábamos charlando Estuvimos como cuatro horas Charlando Y Agustín estaba Fondo con sus hijos Vamos al living Y cuando llegamos al living Yo veo que en la ventana Había como Una especie de luz Muy fuerte Entonces le digo ¿Qué tenés afuera En el patio Que hay tanta luz? Y me dice No, no tengo nada Se acerca mi amigo Jonathan Abre la ventana Y cuando abre la ventana Entra Una llamarada Impresionante Hacia la casa Se empieza a incendiar la casa Y nosotros estábamos ahí ¿Qué hicimos? Lo primero que hicimos Es agarrar a los chicos Agarrar la documentación Porque no teníamos pasaporte Nada Los agarramos Y salimos afuera Y nos quedamos como testigos De cómo se incendiaba la casa En ese momento Jonathan dice No, no puedo perder todo Entonces se mete Ah, cuando se mete Yo digo Yo también me tengo que meter Entonces me metí con él Terminamos los dos intoxicados Y en el hospital ¿Sí? Ahora, ¿sabes lo que pasó Que a mí me llamó Poderosamente la atención? Fue que los vecinos Y los amigos Salieron todos Afuera Y le ayudaron A toda la familia Al otro día Se pusieron a limpiar la casa Y a los tres días Ellos habían vuelto Nuevamente a la casa Yo no me entraba En mi cabeza Eso Porque a nosotros Los argentinos Si algo le pasa Al vecino Por algo habrá sido Porque el loco Es el del frente Agén es ladrón Es decir Son todos delincuentes Los que tenemos alrededor Son todos gente mala Sin embargo Ellos no Tenían otro concepto Que el vecino Era un aliado En medio del dolor ¿Sabes que esa noche Mi familia terminó Estaba durmiendo En casa de los vecinos? Comimos Y todo con los vecinos Era increíble Como los vecinos Y los amigos Terminaban siendo amigos En una circunstancia Tan complicada Entonces Los amigos Los vecinos Son importantes Me acuerdo antes Cuando te quedabas Con una mascotita Te ibas de vacaciones Y dejabas la mascota Al vecino O le decías al vecino Che mirame la casa Es más Te dejabas la llave ¿Sí? Para que cuidara Ahora no le dejas nada De hecho No sabés Dónde dejar la llave No sabés En quién confiar Bueno Volver A confiar en los amigos Compañeros de trabajo Cuando fallece alguien Cuando Tenemos Por ejemplo La pérdida de un bebé O un aborto espontáneo Esa mujer y ese hombre Necesitan un espacio Para pensarse Un espacio Para dolerse O un aborto espontáneo O un aborto espontáneo Así que Un aborto espontáneo En la pus